¿Qué pasó ayer en el conocimiento de la revisión o la apelación de la solicitud de puesta en libertad de Jan Alain, que trasciende en una nota de prensa que ha enviado el Ministerio Público, que el procurador o el director de la Procuraduría Especializada de la Lucha contra la Corrupción, etcétera, etcétera, del PEDCA, presentó unas pruebas, unos anónimos que le llegaron a ellos donde se evidenciaba o denunciaba que ustedes, los abogados de Jan Alain, extorsionaban y le metían presión a cierta gente, digamos que testigos o sabe Dios quién, y que eso quizás fue lo que le puso la tapa al pomo para seguir manteniendo en prisión como coerción a Jan Alain. Sí, mira, lo primero, Roberto, el Consejo de Defensa de Jan Alain, los abogados, lo conforman tres personas, guardando en falsa inmodencia, no quisiera incluirme en lo que voy a decir, de tres personas, de tres abogados, que en mi caso personal, a pesar de mi juventud, tengo un ejercicio dilatado en instituciones públicas y en ejercicios privados, y los tres tenemos un ejercicio sin cola que nos dicen, ¿verdad? En primer lugar, debo señalar que el argumento o lo que señaló en audiencia el señor Camacho es evidentemente falso. Pero vámonos al mundo de lo hipotético. ¿Con qué puede presionar un abogado? ¿Con qué puede intimidar un abogado? ¿Con que te va a interponer un embargo? ¿Con que te va a interponer una demanda? ¿Es eso un hecho que pueda influir sobre la decisión de una persona? No. Quienes realmente tienen posibilidad de extorsionar y chantajear es el Ministerio Público, y así lo vamos a demostrar en su momento. Tenemos no pocos testimonios, y personas así lo dirán, saldrá en su momento, de cómo el Ministerio Público en esas entrevistas e interrogatorios que hacen, pues a las personas le dicen que piensen en su familia, que piensen en sus hijos, que se eviten situaciones con la justicia y que si colaboran no serán sometidos. Si eso no es chantaje, ni presión, ni intimidación, yo entonces no sé qué lo es. Eso en primer lugar. En un segundo término, es importante señalar que tal como tú dices, ese argumento que, como ves, y el propio hecho de que él diga eso, de que se están investigando, es un elemento más que demuestre esa intimidación. Si aquí hubiera una comunidad jurídica sólida, instituciones, gremios de abogados sólidos, estuviera hoy intimando al Ministerio Público a que presente pruebas y elementos que demuestren eso. Eso es preocupante porque el abogado debe ocuparse de preparar los medios de defensa de su cliente. Y en esa labor de preparar los medios de defensa de su cliente, debe reunirse con testigo. Ciertamente no debe incluir en ninguna práctica avanzada, pero debe tener el derecho de reunirse con cualquier persona que pueda colaborar a demostrar la inocencia a la persona. Claro. Y pretender evitar eso es vulnerar el Estado de Derecho. Pretender que una persona guardando prisión por 18 meses no tenga la oportunidad ni siquiera de preparar su medio de defensa. Y que el hecho de que se reúna con cualquier persona se considere un acto intimidatorio. Y muy por el contrario, que se pretenda estimar también al abogado. Por eso, sin demostrarlo con pruebas, porque no se demostró con pruebas. Es un acto realmente preocupante para el ejercicio del derecho en República Dominicana. Yo quiero aprovechar para hacerle un llamado a los gremios que agrupan a la comunidad jurídica que se miren en este escenario. Porque el ejercicio del derecho al día de hoy está en peligro. Porque aquí, a esos tres abogados, y me incluyo, no se les puede demostrar, como lo manda la ley, comprueba los derechos que se quisieron traer por los moños, digamos, a ese plenario, para que esos jueces no ordenaran la libertad de llegar al año. Llegará el momento en que se sabrá todo. Aquí, para nadie, es un secreto que en otros expedientes se han logrado colaboraciones en base a ese tipo de acciones que se les pretende ahora señalar a este equipo de abogados. Entonces, nosotros, en su momento, pondremos las cosas sobre la mesa. Tenemos testimonios reales de personas que sí dicen lo que yo me atreví a revelar aquí. Y que entiendo que la comunidad jurídica debe unirse en preservar lo que es el ejercicio del derecho. Bueno, pues, nada, ahí está la información de lo que ha ocurrido y cómo hemos actualizado un poco el caso Operación Medusa, que reiteramos el próximo 7 de julio, creo que el jueves, creo que cae jueves o algo por el estilo, miércoles o jueves. Exacto. Miércoles o jueves, sí, si mal no recuerdo. Exacto. Está combinado el Ministerio Público a presentar el acto conclusivo sobre su investigación para, a partir de ahí, se fija la fecha del inicio de la evaluación de las pruebas, ¿no? A las 12 de la noche del día 6 debe haber presentado ya el acto conclusivo al Ministerio Público y a partir de allí se abre lo que es la etapa preliminar donde se notifica, primero se sortea el juez de instrucción que habrá de conocer la acusación, se abren los brazos para preparar los medios, elementos y escritos de defensa de las partes y entonces se fija la audiencia donde habrá entonces de conocerse esa audiencia preliminar, que es una especie de filtro a las pruebas y a la propia acusación. Ya. Y eso se haría, todo eso que usted ha relacionado con Jan Alain en su casa. En buen derecho debería de ser así. Esperemos, si finalmente encontramos jueces valientes que ya concluida la investigación entiendan que los ciudadanos pueden, al menos en esa fase que debería ser desde el primer momento, puedan conocer los procesos en libertad. Ya. Bueno, pues nada actualizado, actualizado eso. Yo, a propósito, le recomendaría a los jueces, a los jueces todos, que repasen unas declaraciones que hiciera ayer la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán. Creo que en una conferencia en UNIBE, imagino que ante estudiantes o algo por el estilo, y la magistrada decía, bueno, lo que conocemos, la norma es la libertad, la excepción es la prisión, la norma tiene que ser la libertad. Y defendía la procuradora general, no es cuando, no es un discurso viejo de cuando ella era jueza de la Suprema, no, siendo ahora procuradora, de que las personas deberían estar en su casa, que hay otras variantes para conocer los procesos, que no necesariamente hay que recurrir a la prisión, como coerción, etcétera, etcétera. Ahí se lo recomiendo a los jueces para que vean lo que opina la procuradora, y le recomendaría, aparte del equipo también de la procuradora, que lea sus palabras, porque evidentemente hay algo que no cuadra. Ella es de la opinión que no se debe pedir siempre prisión como coerción, sin embargo, cada vez que se abre un expediente, el Ministerio Público, porque no estoy hablando de nombres en específico, lo que pide es 18 meses, arranca por ahí, que es el tope, el tope de la prisión. Entonces, hay una cosa que no me cuadra. No, no, hay una cosa, hay algo que no me cuadra la lista con el billete, no me cuadra. La cabeza del Ministerio Público a favor de que los procesos se conozcan con el imputado en su casa. Bueno, cuando no hay una prueba contundente de que se va a ir a jugar o va a destruir una prueba, sin embargo, todos los procesos, todos, arrancan pidiendo 18 meses de prisión preventiva, hay algo que no me cuadra. Pero bueno, lo dejo a que los jueces la escuchen y su equipo también la escuche. Gracias Francisco, gracias Francisco Franco, parte del Consejo de Defensa de Jan Alain Rodríguez en este magazine que no tiene nombre.